Número 2 ¡Vale, sí, sí, sí! Yo creo que hay mucha gente que tiene ese pensamiento de cómo una mujer va a jugar al fútbol. El fútbol es de hombre. El fútbol es para los guapos, para los rudos. Yo creo que no es así. Para mí no. Si alguien tiene para mostrarme en algún lado que el fútbol es solo para los hombres, que me lo muestre. Yo nunca vi eso. Nunca lo vi. ¿Qué pasa si vos ponés a una jugadora de Alemania a jugar contra el Messi? ¿Cómo jugarán los jugadores enfrentándose a una mujer? Para mí que se asombrarán. No vale. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tenía un vecino que jugaba en el baile de fútbol, en Playa Onda. En el fondo del edificio siempre nos poníamos a jugar, era golero, y yo pateaba el arco. Y bueno, un día me invitó a ver un partido y me motivó a ver a una jugadora, a una chica, en el Pinar 99, jugando al fútbol. Y dije, ¿pero por qué ella está jugando ahí y yo no puedo jugar? Me arrimé del técnico y le dije, quiero empezar a jugar acá. No tenía vergüenza y nada, primero me dieron un pase, le pegué al arco y el golero quedó. Y salió y dijo, me metió un gol una mujer, como que no lo podía creer. Y ahí se fueron acostumbrados los demás cuadros cuando se enfrentaban contra Playa Onda. Decían, va, jugamos contra el cuadro que tiene la nena. No vayan. No vayan. No vayan. Bien, Manuel. Vengan a jugar, vengan a jugar, no disparen. Vengan a jugar. Cayó en un equipo que los gurises, la generación esa 96, fue espectacular. Que le tenían un respeto, pero a morir, a morir. Y yo lo tomé bien. Digo, la mamá le costó un poco. Es decir, era la idea de la nena. Y yo me acuerdo, como anécdota, Yamila tenía toda una colección de Barbies arriba de la cama, en la almohada. No le daba ni pelota. Y abajo de la cama tenía pelotita de tenis, de básquetbol, de fútbol. Tenía todo. Y era con el hermano, un poco ya más grande. Y era pelota y pelota en el pasillo. Siempre le digo a las chicas que la mesa tiene cuatro patas. Una es lo técnico, otra es lo táctico, otra es lo físico y otra es lo psicológico. ¿Está? Dentro de lo que es, si hablamos de fútbol femenino masculino, yo creo que la diferencia está en lo físico y en lo psicológico. ¿Técnico, táctico? Todos podemos hacer lo mismo. Hace diez años atrás, niñas de cuatro y cinco años que estén pidiendo para jugar al fútbol, no había. Hace diez años atrás. Hoy en día, ¡ay! No significa que por empezar a los cinco años vas a hacer la clave del fútbol, eso está convencido. Y lo mismo le decimos a los varones. Y sin embargo, sacamos pocos y sacamos buenos. ¿Por qué la mujer no? Las generaciones venideras vienen cada vez con más esa competencia deportiva, con más aprendizajes, como decimos los docentes, experiencias motrices y aprendizajes deportivos, que se va a volcar en una competencia cada vez más exigente. ¡Vamos! 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 por hoy podemos proyectarnos en tener a 5.000 jugadoras en un campo de alrededor de unas 400.000 chicas que pueden estar existiendo en Uruguay, es muy poco, no estamos llegando a nada. Yo creo que hoy por hoy todas las niñas tienen absoluto derecho a hacer lo que más les gusta. El haber logrado una clasificación a un mundial dio como un paso en que la niña puede jugar al igual que el varón y llega a los mundiales al igual que el niño. Salimos segundas en el sudamericano, salí goleadora y esto es la primera vez que Uruguay viajaba un mundial. Fue hermoso, se nos caía la lágrima todo porque no podíamos creer que Uruguay por primera vez clasificaba un mundial. Veía a una China, a una Alemania que eran jóvenes igual que nosotras, pero con unos estímulos, con una velocidad de reacción, con cosas que vos decís, son iguales a nosotros, pero hay cosas que los vienen trabajando de antes. Lo tienen inserto en los centros educativos, más que naturales lo tienen esas chiquilinas, la coordinación oculopedal, la coordinación del balón, correr con la pelota en los pies. No estás acostumbrado a ver ese tipo de selección, y llevar y ver, y decís, bueno, ¿por qué ellas son así y nosotras no podemos ser así? Creo que sabíamos que no íbamos a pasar de fase, eso creo que estaba visto, creo que lo que íbamos a recoger era una linda experiencia para, en un futuro, próximas elecciones que puedan llegar a clasificar un mundial, saber cómo es eso. Yo tengo varias compañías que trabajan, hoy, el matador, que vienen a laburar ocho horas, y después vienen a entrenar de noche, bueno, en este tiempo con el frío. Es un esfuerzo, ¿no? Obviamente, lo hacen por amor al fútbol, y eso se valora muchísimo, pero bueno, no, no vivís de eso. Tuve que hacer años de liceo de vuelta por haberle prestado más atención al fútbol, lo que es el estudio, pero bueno. Creo que lo que me dio el fútbol, esa felicidad, no se va a igualar con absolutamente nada. Nuestro concepto en este momento es continuar en este concepto de amateur y lo que hemos lograr que algunas chicas se puedan posicionar en algún momento de alguna beca en el exterior, alguna posibilidad de profesionalizar mucho más lo que la base aquí se está dando. Yo creo que si no damos ese salto, como en Estados Unidos, que está dentro del sistema educativo, que las facultades encuentran a sus mejores chiquilinas y las promueven a nivel del fútbol universitario, si es solamente por el clubismo, no vamos a lograr la parte de masificación y fundamentalmente de crecimiento. Y por eso es alentar a todas las chicas que quieran hacer fútbol a que se acerquen cada vez más y que promuevan a nivel de sus colegios de que ellas quieren hacer fútbol. Yamila quiere seguir en lo que es el ámbito del fútbol. Para mí, digo, y mirá que bueno, uno sufriría como haber sufrido mis viejos cuando yo tuve que emigrar, pero si es el bienestar de ella y es el futuro de ella, acá no está, acá no está. Está en otro lado donde pueda desarrollarse como persona, como tener una carrera, y el día de mañana que pueda volver, venirse con un título universitario y sacarle el jugo al fútbol, en lo que es la vivencia, en lo que es otras culturas, y si bien en lo económico, bienvenido sea. Tuve la oportunidad de Estados Unidos, me llamaron de Argentina, tuve una pequeña propuesta de, creo que fue Alemania, pero no, no, dije que no, no me sentía muy preparada, aparte de todo que primero tenía que terminar mis estudios para poder dejarnos lo mismo el femenino que el masculino, que el hombre le dicen te llaman del Barcelona y te vas a Barcelona, ya está. Yo creo que hoy en día si me lo proponen, estamos hablando de otra cosa. En ese trabajo conjunto que se tiene que tener día a día, paso a paso, en unión con los técnicos y las técnicas y los delegados de cada club, es que se trata de crecer. Y nosotros hoy por hoy podemos decir, bueno, sí, va lento, va con muchas dificultades, pero hay un camino, hay una meta. Es un lugar en la vida en la cual están realmente queriendo estar. Al haber sido jugadora, también estuve ahí adentro y también sentí lo que ellas sienten, entonces llega un momento en que querés que esto cambie, y yo voy a poner mi granita de arena para que eso suceda. No sé si es ahora o cuándo, pero quiero que la historia cambie y que el fútbol femenino sea valorado de un lugar social y que las chicas realmente compitan a otro nivel. El masculino tiene 115 años, nosotros apenas tenemos en forma oficial 20, quizás en forma experimental 40, pero en forma oficial 20. Démonos también los tiempos cada uno y crezcamos a raíz también de un mundo que amerita otro fútbol. ¡1, 2, 3, color! Cuando vas obtenés diferentes logros y vas cumpliendo determinados sueños, creo que ese amor es impresionante lo que puede llegar a ser este deporte. Lo vas queriendo aún más y aún más y aún más. Yo me baso en eso, en que yo quiero lograr muchísimas cosas en el ámbito del fútbol. Quiero seguir creciendo en lo que es mi carrera futbolista. ¡Gracias! 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 Gracias.